La bailarina e influencer Lourdes Sánchez recibió a Hola TV en el lugar de su casa que más quiere, su vestidor. Más de 200 pares de zapatos, prendas con mucho brillo y hasta un camarín lleno de maquillajes, espejos y una excelente iluminación. Este es el majestuoso vestidor de Lourdes. Yo siempre soñé con una cosa así y bueno, lo transformé porque era una terraza, un espacio muerto, así que dije vamos a hacerlo. Mi vestidor para todas mis cosas y que mi marido no se enoje. Me encanta, me encanta. Vamos a ver acá los zapatos. Más de 200 pares de zapatos. Algo que amamos todas las mujeres. Mirá todo lo que tenés. Sabotas, bueno, sandalias más de vestir, por abajo las cosas más chatitas, sí, sí, ahí soy fanática de los zapatos. Ah, sos fanática, te compras, te regalan, porque bueno, siendo famosa también te regalan. Bueno, obvio, sí, 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 me regalan un montón, pero cada vez que puedo también me compro, me doy algún gustito. Bien, organizado por color estoy viendo, tenés los negros, los fluos. Trato, trato de mantener el orden, es muy difícil. Después están todos los abrigos allá, todas las camperas más abrigadas. Sí, todo eso está organizado por utilidad, digo, tenés frío. Exactamente, acá las camperas por ahí más de cuero, más cortita o de jeans. Y acá los abrigos más, más power, más abrigadito. ¿Te siempre soñaste con tener así tu espacio, tu lugar, un tema hablado con tu marido? Sé que te decía, bueno, allá arriba. Ahí vino el tema, mi marido, porque antes estábamos en un lugar, por ahí era más chico, y yo acaparaba todo lo que era el living, tenía a mi amigo el peluquero, la maquilladora que me hace las manos, y era motivo de pelea. Lourdes eligió sus conjuntos de ropa favoritos para diferentes ocasiones. Un jean siempre tiene que haber en el vestidor de cualquier mujer, y acá decidí combinarlo con una remera negra, y para cancherearlo y hacerlo un poco más importante, unos buenos aros. Quédate con Hola TV.